Muy buenos días a todos, ¿qué edad estáis? Ya finalmente son pues las 5 menos cuarto de la mañana yo ya he desayunado, ya estoy escuchando un poco de ajetreo por ahí, de que Borja, Merced o Esther ya se están duchando así que nada, ha llegado la hora de plantar cara a este reto que llevaba tiempo con él en la cabeza, desde, ya sabéis los que me seguís de hace tiempo que llevaba desde Marinador con él en la cabeza de hacer un Ironman tal y cual, y que bueno, no pudo ser por circunstancias de la vida, pero que joder, ahora ya no se me puede escapar quedan menos de 3 horas, de hecho casi 2 horas prácticamente para que arranque este reto y entonces este vídeo no va de como estoy de sensaciones y tal, que os podéis imaginar que soy un manojo de nervios y que estoy hecho un flan sino que va sobre como me vais a poder seguir toda esta aventura, ¿no? Entonces, a ver como sabéis, he venido aquí con el equipo de Gordon Singh, con Esther, con Borja, con Merced entonces, independientemente de las redes sociales de ellos y de cómo estén comunicando que supongo que también estarán un poco activos pues ya os pondréis sus enlaces tanto Borja, como Merced como Esther pues además de ellos de que les podéis seguir y que ellos también llegan comunicando cosas yo a Esther le voy a dar acceso tanto a mi Facebook como a mi Instagram como a mi Twitter para que esporádicamente vaya publicando algunas cosas Otra cosa importante es que, por ejemplo para el tema de la bici mi idea es llevarme en el Runtastic o sea, me pondré en el Mayotte el Mobi entonces iniciaré sesión en directo en Runtastic por lo cual pues los que me sigáis en Twitter o los que me sigáis en Facebook o si no ya les diré a Esther o a Borja o a Merced que compartan el enlace pues os llegará un enlace a través del cual pues me podréis seguir kilómetro a kilómetro como voy en la parte de bicicleta corriendo no lo voy a llevar nadando tampoco pero bueno, al menos ya tendréis de mí una referencia para la parte de la bicicleta entonces ¿qué es lo que voy a ir comunicando durante este tiempo? voy a ir comunicando antes de salir o sea, que la salida es a las 7 eso ya lo sabréis y muy probablemente este vídeo lo estés viendo mientras yo ya estoy corriendo cualquier otro segmento por lo cual pues bueno si llegas a tiempo estupendo y si no pues que sepas que tienes un enlace porque muy probablemente estés viendo esto cuando yo ya esté en la bicicleta pues que sepas que tienes un enlace en el que seguirme minuto a minuto pero que ya te recomiendo que si quieres ver fotos o algún micro vídeo o algo de esto pues que lo hagas a través de las redes de Borja de Merced y de Esther entonces muy probablemente cuando como decía mientras estás viendo este vídeo pues yo ya estaré en la parte de bicicleta pero lo que voy a hacer es antes de la salida de la natación como un pequeño vídeo o algo de cómo estoy en cuanto a nervios que yo creo que estaré atacado que por suerte pues bueno con un gran amigo sobre todo de mi hermano más que mío incluso con Eric pues bueno me dijo que que tenía intención de hacer una natación en 80 minutos no sé si seré capaz de hacerlo en 80 minutos pero al menos joder tener alguien de confianza y conocido al que él puedes ir siguiendo los pies pues bueno yo creo que va a ser importante entonces mi idea es seguir con él a ver si puedo salir del agua en una hora 20 la bicicleta me la tomaré con calma lo mismo digo hará 6 horas y media y salen 7 pues es que no lo sé porque la verdad que el tema del viento no sé cómo irá y correr pues a sobrevivir supongo que haré una maratón como muy larga por cómo estoy de sensaciones y ojalá no me equivoque de 4 horas y media y creo que estaré en torno a las 4 horas o así así que bueno todo esto ya os digo va a pasar en mis redes va a pasar en las redes de Borja Estrada y va a pasar en las redes de Merce San Juan por lo cual estaros atentos ya os he dicho cómo volvéis a poder seguir sobre todo para la parte de la bici que es lo que va a ser más como minuto a minuto y nada señores ya os digo muchísimas 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 gracias por todas las muestras de apoyo que me estáis mandando desde redes sociales por todos los mensajes por todos los ánimos o sea la verdad es que ha sido increíble ayer tenía el móvil que me echaba humo y joder además la sorpresa de mis padres y todo eso me pareció increíble todas las muestras de apoyo que me estáis mandando de gente que hacía mucho tiempo que no hablaba con ellos o que no habíamos tenido oportunidad de vernos joder pues que te mande mensajes y dale súper chulo que esto es una de las grandes cosas que tiene detrás el Iron Man así que nada mira voy a poner a subir este vídeo y nada ha llegado el día señores toca darlo todo darlo por hecho que lo daré que esto hay que acabarlo si o si al menos que sea por fuerza mayor y nada hay que darlo todo venga señores un saludo y espero que estéis petándolo a tope en redes animando porque esto va a ser increíble ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias.